Les habla y les saluda en la presencia de Sonido Kumbala. Buenas noches, Filadelfia, Pensilvania. Esta noche iniciamos. Yo quisiera saber dónde está la gente de Filadelfia, a ver que se escuche. Yo quisiera saber dónde está la gente de Pensilvania, a ver que se escuche. Y yo quisiera saber dónde están los inquietos, que se escuche. Y yo quisiera saber, ¿les gusta el cotorreo, sí o no? Y yo quisiera saber, ¿les gusta el sexo, sí o no? Bueno, pues aguas, aguas con la caluda. Trae unas pinches nalgotas, ¿lea? Vamos a bailar en esta noche y en este momento vamos a dar inicio. Y bueno, pues no queremos que nadie se quede sin bailar, no importando que bailen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Puñales con puñales. ¡Iniciamos! Vamos a bailar Pensilvania, Filadelfia. Esto es con mala. Iniciamos. ¡Venga ese ritmo! No queremos que nadie se quede sin bailar, dice. Es el sabor inconfundible. Sonido. Banda. ¿Cómo dicen? Mucho salen. Y se ven cabrones. Adiós los bodrazos. Les montan pantalones. Todos los inquietos brazones. Tartanas. Tartanas. Es de chicles. Chaflán. Es de bierro. Es de mango. Es de chacarín. Chiva. Es de peluso. Metas. Vaya el saludo. Es de reportaron. Y toda la unión americana. Con con mala gracias. Todos mis chamacos. Echen el sabor, ¿eh? ¡Vaya! Es de noche iniciamos, jóvenes. Inicia el desmadre, el cotorreo. Empieza el pinche desmadre. Vamos a ponernos gachondotes. Aguas con la calura con sus nalgotas. Vamos a ponernos gachondotes. Vamos a ponernos gachondotes. Vamos a ponernos gachondotes. Vamos a ponernos gachondotes. San Mateo, Salco, presentes. Esta noche. ¡Way, va! Van a conna. Y dragón. Para mis inquietos de corazón. Chacarín. 100% inquietos. Échale inquietos, échale Dice para todos los cabrones El kilómetro, veintisiete y medio No es dieciocho y medio Chico Lopa, dice para el Chayo Zaya, Fanda, Lalo, Alejandra y Sofía Depote de Morrison Padrinos Forever Échale Vamos a iniciar el desmadre, dice Se llama Se llama el llanto de garpa Y se baila chingonamente El sabor inconfundible Sonido Alejandro Áviles, Jumbala Otra flor y un copullo Ser inquieto Es un pinche orgullo Te pongo despicudo Para gallo Ese gato Ese fierro Ese mezcal Ese cadáver Ese es el sindio Y clara Moreno 100% 100% Inquietos, vatos locos, perecentes Y toda la unión americana Y en el gabacho Dice para el chingonamente Y en el barco de la unión americana Y en el barco de la unión americana Y en el barco de la unión americana Alejandro Áviles, Jumbala Regalo, regalito Salúdame A mis caronitas Para La Barbie Pinto Chaparro Tatum Yaza Hasta Queen Yor Me maten la rabia Echen el sabor Para Concords Cuando vos Sin presentes Perrones La fuerza Irma Polo Negro Rocky Tana Dicho Lupe Y Adrián Los cachetes Y el dicho Somos luz Hasta la muerte Échale No somos lojos Mucho menos de Méndez Somos los inquietos Los número uno El continente Pierrot Ese gato Sargento Chiba Irruca Rabia Tartana Igles Sin condicencias Échale sabor Y copias de invitaciones Desde London, New Jersey La frontera Como cobras Ninguna Esa noche Luis el tigre Ese cobra mayor Fernando Dice Le guste Que le guste Vámonos Verde de marihuana Amarillo Amarillo Residón Si quieren ser inquietos Tienes que ser cabrón Y tienes que vivir lejos ¿Qué le guste, ah? Ese foro pierrón Ese chicle Cartana Ese pachona Mi gato Ese paluso Chagarín Ese mongo Me bote la rabia Inquietos Inquietos Fueros Fueros Sabor Lo dijo el chicle Lo dijo el chicle Lo dijo el chicle Somos ingratos De corazón Lo dice Ruca Y sargento Rabia Cartana Ese pierrón Chiba Y peluso Armadillo Y el chicle ¿Cómo dicen? Ahí están por mis inquietos Les vamos a mandar su beso polaco Descucho cachomote Aguas como el Caluda Mi fantasma en Puebla Y la conga En el DF Caluda Se mató de M La parte de Marfíos ¿Cómo dicen? Aguas como el Caluda Aguas como el Caluda Aguas como el Caluda ¡Gracias!